No compres tu casa si están esperando a que bajen los intereses. Hoy en día el 70% de los compradores están esperando que bajen los intereses al igual que tú. Pero te has puesto a pensar qué pasará. El mercado explotará. Porque miles de personas saldrán a buscar su casa. Habrá mucha guerra de ofertas. Los precios de las casas subirán y tú nuevamente te quedarás sin comprar tu casa. Como ves, la historia se vuelve a repetir. ¿Te acuerdas qué pasó con el mercado de casas durante el coronavirus? No te quedes otra vez sin tu casa. Es hora de actuar hoy. Compra tu casa hoy. Asegura el precio y refinancia más adelante cuando bajen los intereses. De esta manera, tú podrás bajar el pago de tu casa. ¿Y tú qué estás esperando? Aprovecha, esta es tu gran oportunidad. Contáctate con nuestro equipo. Tu casa te espera. ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video.